saludos otro día más en el proyecto otro día más en mayenea para enseñar lo que estaba haciendo un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ya está. Vamos a regar la huerta. Nos vemos mañana con más y mejor. ¡Agur! ¡Saludos! Estoy ya pillando forma. He decidido un par de cambios del diseño para que sea más funcional y más sencillo para mí. para poder hacer mantenimientos en el interior. Os voy a comentar un poquito cuáles han sido las diferencias. Este va a ser el tejado. Tenemos ahí las cuatro vigas principales. Luego aquí entre medias irán los ponederos para llevar el peso al eje de la rueda y no hostile. La idea principal era poder levantar el techo y acceder. Pero bueno, creo que es más sencillo acceder por este hueco creando una puerta de acceso que va a estar normalmente cerrado. y más que nada es para entrar a hacer mantenimientos. Y luego os comenté si hay algún pájaro muerto o alguna gallina muerta. Pues bueno, poder retirarlo lo antes posible para evitar cualquier tipo de incitación. ¡Jeje! ¡Caníbal! Ya os comentaré que las gallinas son como velociraptors. Si encuentran la oportunidad de acceder a sangre fresca irán a saco. Les encanta y mi trabajo va a ser intentar evitar eso. Y nada, os enseño un poco cómo está el tema. De esta manera al no levantar todo el tejado pues evitamos el exceso de pesos porque ya que va a ser un gallinero móvil quiero moverlo con mi propia fuerza pero aún así, si no podemos moverlo tenemos que subir una cuesta bastante empinada que es el caso que tengo por aquí en algunas zonas pues bueno, utilizaremos el motocultor y lo sujetaremos a él mediante esta cadena. El motocultor tiene un pasador que irá aquí y de ahí tiraremos. Bueno, ya tengo aquí montadas las columnas laterales de la zona más larga del gallinero. Estas escuadras lo que van a hacer es sujetar el cajón donde en un lado va a ir el ponedero y en el otro la zona de recolección de huevos. En el otro lado he hecho lo mismo. Ahí está, ahí lo veis mejor. Eso es. Y bueno, vamos a ir poco a poco pa'lante como siempre y a ver si para finales de junio tenemos terminado el gallinero. Ojalá. Ojalá. Ya han sido unas cuantas horas de trabajo y por ahora todo va correcto. hay algún que otro falle por ahí pero bueno, la madera nos permite bastante margen de juego. Nada, poco más. Sigo pa'lante. Ahí los tenéis. Estos son los laterales. ¿Vale? Es una caja rectangular. Sí. Tac, tac. Y luego he puesto esta malla. ¿Vale? Esta malla tiene esta forma. ¿Vale? Ahí está. Esa sería la parte más alta y aquí la más baja. Ahí se dobla. Ahí se dobla hacia arriba y hacia aquí. Esto es para amortiguar cuando caen los huevos. Voy a hacer una simulación con una piedra que tenga por aquí. Piedra, huevo. Huevo, piedra. Aquí va a estar tapado con madera. Esta parte de aquí. Luego, sobre esa pared va a haber una tapa que se va a levantar. ¿Vale? Y accederemos por el exterior a los huevos. ¿Vale? Justo ahí. Quiero poner un listoncito. Si algún huevo que se haya podido quedar aquí por algún casual. Pues para que no lo empujen hacia allí sino que venga para aquí abajo otra vez. Luego tenemos esta pata que hace de apoyo. Y estas escuadras. Tres puntos de apoyo. Suficiente. Y lo mismo allí. Si lo estáis viendo por la parte de atrás. Así. Vamos a utilizar estos listones para colocarlos en los ponederos. Un listón irá de aquí al otro lado para dar refuerzo. Y el otro lo vamos a poner perdón, aquí. porque de esta manera intentaremos que los huevos que queden aquí las gallinas no los tiren hacia las gallinas. ¿Vale? Aquí vamos a poner un tope. Y luego el otro de aquí hacia el otro lado. Y lo mismo en ese. Bueno. Vamos a coger medidas. A cortar. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Esas son las escuadras que los aporta. Un punto, dos puntos de apoyo, tres puntos de apoyo. ¿Vale? De aquí caerá una cortinilla y al salir el pollo, pues bueno, así no se lo lleva y demás. ¿Vale? Esa cortinilla le dará más privacidad al pollo para poner el huevo con nuestra equidad. Y bueno, ahora hay que ir a comer, o sea que luego seguimos. Este es el frame o lo que viene siendo la forma de la puerta. Tenemos un larguero, otro larguero, los travesaños haciendo el rectángulo y luego aquí irán estas escuadras para reforzar la puerta. Y otra allí. Las escuadras van aquí porque justo ahí van a ir las bisagras. ¿Vale? Esta otra bisagra iría aquí. Y sobre ello voy a colocar esa chapa. Nada, vamos al tema. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.